El gremio de tenderos en Valledupar ha expresado su profunda preocupación por la falta de condiciones justas en el mercado local, lo que afecta negativamente su actividad comercial. Queremos expresarles unas inconformidades que se están presentando de respecto a la competencia tan guerraca que tenemos en el gremio. Nosotros como tenderos estamos ahorita siendo perificados incluso por los mismos mayoristas que nos venden al por mayor a nosotros. Es decir, nosotros compramos a un precio que ellos mismos le están vendiendo a la persona al menudeo. O sea, los mismos que nos están vendiendo a nosotros, le están vendiendo al mayorista, a la persona que llega a comprar al menudeo, se la venden al mismo precio que nos la venden a nosotros. Entonces nos están perificando en ese sentido. Queremos hacerles una invitación para que nos colaboren en ese sentido de precios. Porque nosotros ya no nos basta con competir con las grandes cadenas como es el ARAL, el D1, la olímpica, el éxito. Sino que también ahora entramos a competir directamente con los mayoristas que son los que nos venden a nosotros el producto para venderlo nosotros en nuestras tiendas al por mayor. Señor, ¿qué estamos buscando? Que los pequeños tenderos se unan a nosotros para hacer una asociación grande donde podamos llegar a las grandes cadenas, a los grandes depósitos que nos proveen a nosotros los productos. Y trabajar con ellos de la mano con aquellos que nos brinden también el apoyo. Es decir, que no compitan con nosotros el menudeo, por ejemplo. Y si lo van a competir, pues bueno, que le incrementen al menos un 10% y nosotros poder trabajar con el otro 10% que nos dejan a nosotros. Que sería como competir de igual manera, pero entonces con una diferencia de precios. Porque ahorita estamos compitiendo con el mismo precio que le estamos comprando a ellos. Entonces nosotros como tenderos y ellos como mayoristas pues no estamos haciendo nada porque ya el cliente se quiere venir a comprar al mercado, a mercabastos, al menudeo. Ya atienden a la ama de casa igual que nosotros los tenderos. Entonces pues no estamos haciendo nada porque estamos llevando productos al por mayor para ir a sentarnos detrás del mostrador a esperar que se les haya olvidado algo de allá del mercado o de abastos para nosotros despacháselos. Lo primero pues yo que quiero hacer, resaltar es que todos los tenderos que hacen parte ahorita mismo aquí del gremio Bayupar se unan a nosotros. Voy a atender mi número acá para que me escriban y los agreguemos al grupo de WhatsApp 314-660-5776. Es fundamental compañeros que nos unamos porque es que la unión hace la fuerza como dice el dicho y si no nos unimos desaparecemos. Entonces tenemos que unirnos ya que hemos visto que a veces se hacen los oídos sordos con nuestras inquietudes. Pues vamos a unirnos y hacer grupos y a ver si nosotros unidos logramos competir y mostrarle precios más favorables al consumidor final. Estoy seguro que si nos unimos vamos a lograr ese objetivo y ser más competitivo porque en realidad cada vez que vemos situaciones que como lo comentaba mi compañero allá en el mercado, en el mercado de abastos que en realidad no hacen parte de lo que es normal.